Denuncian ola de robos en cantres de San Vicente que reclaman seguridad, violentos asaltos, pero para tener estos datos policiales los vamos a sumar a Manuel Nieto, que viene trabajando en estos casos, periodista del diario Sur. ¿Qué tal, Manuel? Rubén Soles te saluda. Gracias por la comunicación. Hola, Rubén. Gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Bueno, se registró un violento asalto en la madrugada del viernes en el country Lauquén, en San Vicente, y así en reiterados robos en la zona. Bueno, el reclamo me imagino que de los vecinos es por seguridad. ¿Qué datos tenés de los diferentes casos que vienen denunciando los vecinos? Sí, hay preocupación. El caso más resonante es el que ocurrió esta madrugada, ahí en el country Lauquén, que queda sobre la ruta 58 entre Canning y San Vicente. Para dar una referencia, Canning queda muy cerquita de Seiza, y es un poquito más al sur, en esa parte que está cerca de San Vicente. En uno de esos barrios que se llama Lauquén, que es un barrio bastante exclusivo, se dio el robo de esta madrugada que un grupo de cinco delincuentes armados, los barrios aparentemente bastante profesionales, ingresaron por un alambrado, primero un campo que queda lindero al campo, y después lograron cortar el cerco perimetral. Los barrios en general de esta zona tienen tres cercos, dos alambrados comunes, como el que puede tener cualquier casa, y en el medio, entre esos dos alambrados, tienen otro cerco perimetral que está electrificado. Bueno, lo que ocurrió fue que cortaron la luz, y de esa manera le sacaron el tema eléctrico. O sea que con planificación para el robo, planificaron. Sí, 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 sí. ¿Y cuántos entraron, se sabe aproximadamente, para cometer el delito? Son cinco, entraron a las cuatro de la mañana, aprovecharon para romper el alambrado, lo hicieron en un sector donde queda a una casa en la que no vive gente permanente, o sea que también hay un trabajo de inteligencia, posiblemente con algún dato de adentro, del barrio. Sí. Logran entrar por ese sector, y se van derecho a una casa que ya tenían marcada, donde vivía un matrimonio con un hijo de 13 años, donde vive un matrimonio con un hijo de 13 años, los satan, viven obviamente un momento feo. Dice, según lo que reconstruimos, que nos dijeron los vecinos, les decían, tenemos un dato, ya está, tenés que darme todo. Y trascendió que se llevaron 150 mil pesos, que podemos decir solamente 150 mil pesos. Y la policía, todo esto, y la policía, la empresa de seguridad privada, ¿cuándo reacciona? ¿Cuándo se dan cuenta? Me imagino que cuando se dan a la fuga ya los delincuentes, y la familia se la denuncia. No, peor, porque de esto que empieza a las 4 de la mañana, no se entera nadie hasta las 9, cuando se dan a la fuga doméstica a trabajar. Qué locura, claro. Y se encuentra con esta familia, y bueno, el matrimonio y el chico atado, pasaron 5 horas atados. Qué rico. Es un caso bastante fuerte. Manuel, y se suma a otros casos, también tengo acá Fincas 1, donde también ingresaron delincuentes, se forma parte de todo esto de varios expedientes policiales y denuncias, son varios los barrios privados de la zona. Hubo dos en las últimas semanas en Fincas de San Vicente, que se quedaban un poco más alejados, ya más cerca de San Vicente. Y esto se suma a otros casos que se habían dado en San Tomás, que quedan en San Tomás. Claro, sí. Y en otro barrio más, en ese momento se había desarticulado una banda que era liderada por policía. Sí, recuerdo. Que iba a ser el fin, digamos, de estos hechos. Pero vuelven a aparecer, y está la duda, esto no es información oficial, pero está la duda si no hay alguna vinculación con esa banda, que se nota que conoce tan bien la zona. Te agrego otro dato, que es que esta zona, o sea, Canning, por ejemplo, está dividido. Hacia un lado es la municipalidad de Esteban Echeverría, hacia el otro es la municipalidad de Ceiza. Si se sigue por el corredor verde, que es la ruta 58, parte es el municipio de San Vicente, y parte es el municipio de Presidente Perón. O sea, hay cuatro municipios, hay cuatro comisarías, lo cual dificulta bastante la investigación. Sí, en ese sentido sí, pero también sería importante que todas las fuerzas de seguridad trabajen en forma conjunta para evitar estos robos. Te agradecemos, Manuel, por todos estos datos. Te vamos a seguir consultando con el trabajo que estás realizando en la zona por la gran cantidad de denuncias que llegan de vecinos de barrios privados de San Vicente y alrededores. Un saludo, Rubén. Gracias. Manuel Nieto con este caso policial. Gracias.